Mira qué bonito, escucha. Ay, qué voz, qué voces, eh. Bueno, pues Pilar Bollero va a cerrar hoy miércoles en la Sala 2 del Gran Teatro las conferencias concierto de flamenco en femenino que han venido dando muchas de las artistas que han pasado por aquí y nos han ido acompañando estos días. Conferencia concierto, escuchar además a Pilar que lleva haciendo conferencias sobre el papel de la mujer en el mundo del flamenco y de la copla, pues será un placer esta tarde. Oírla hablar y oírla cantar. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas? ¿Sobrevives? Bueno, pues encantada de estar con vosotros, de poder estar esta noche en el teatro, que es mi casa, y bueno, y en la lucha con todo esto que nos ha tocado vivir, a los que nos dedicamos a la cultura y a tantos otros sectores, pero sin perder la esperanza, ¿no? Claro. Y tú vas a hablar hoy de la charla del cuplé, de la copla y, como yo decía, y el flamenco contado por mujeres. Sí, sobre todo, Vicente, voy a hacer mucho hincapié en el papel que ha tenido la mujer folclórica en el flamenco, del que se habla muy poco. Y en realidad los límites entre el flamenco y la copla son muy finitos. Y me voy a centrar mucho en ello. Pero también voy a hablar de mujeres que, sin ser artistas, han sido importantísimas en el mundo del flamenco, como es Paca Vibre, la señora, o como la propia Ana Magdalena, que ha fallecido hace poquito la mujer de Manuel Alejandro y que ha escrito canciones como esa que estamos escuchando. No es una rompió el amor. O sea, que vamos a contar y hablar de muchas mujeres que están en las sombras, como suele pasar, desgraciadamente. Sí, me pasaba a Toñez Covero, la responsable de prensa del Gran Teatro en ese programa Cáceres Escultura. Aquí un apunte donde decía, la cantante cacereña ha cumplido 30 años de profesión en la música. Ahí me ha dormido a pilar todo lo que llevamos ya. Pues 30 años de profesión en la música, que además al año que viene lo voy a celebrar, si Dios quiere, por todo lo alto, porque se cumplen 30 años en la música. Entonces, 100 años en el nacimiento de Angel, a quien tú y yo queremos mucho, que es el maestro Solano. Y tengo una sorpresa muy bonita para él. Y bueno, yo creo que poder permanecer 30 años dedicándote a lo que te gusta y trabajando en ello y con ilusión, que levantes cada día de la cama con un proyecto nuevo, ya es un absoluto éxito. Qué bien, pues nada. Hoy en la sala, una cosa así recogidita, porque ahora como todo es tan recogidito y tan complicado, pero allí en la sala 2 del Gran Teatro, que por cierto, además tiene un escenario muy coqueto y muy bonito. Sí, sí, sí. Además voy a estar acompañada por Tino González a la guitarra, percusión y baile a Andrés Martica y Pedro Monti al piano. Y voy a hacer también un guiño a Solano, por supuesto, a la figura de otra grande, de la grande del baile, la gitana Carmen Amaya. Sí. Y voy a contar que hace poquitos días estoy muy feliz porque mi disco Cuba por Coplas ha sido nominado a premio internacional en Cuba. En Cuba, sí, sí, es verdad. Es verdad que me lo mandaste el otro día. Digo, mira, a mí no es mal que me recuerda estas cosas. Va a ser un año al final bonito, ¿no? Con ganas de eso, de subirte a escenarios, a este, aunque sea pequeñito, y otros más grandes, ¿no? Por supuesto, claro que sí, con mucha fuerza. Claro, lo que hay que hacer es cantar, que es lo que nos gusta que hagáis las artistas, ¿no? Efectivamente. Dice una canción de Los Machados, que es con la que voy a empezar, que una cantadora es solo canción y a nadie le importa si ríe o si llora este corazón. Pues eso es. Pues yo me quedo con ello. Y como el otro día estuve, además, disfrutando de tu pueblo natal de Salorino, comí fenomenal, por cierto, me lo pasé bomba y disfruté del campito como a mí me gusta. El campo está imponente, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Y la gente de mi pueblo, que es una gente muy grande y muy buena. Cómo me gustó, cómo comí, cómo comí, madre mía, cuánta gente joven había allí, qué bonito estaba todo. Así es que yo encantado. Que tengas mucha suerte esta noche. Un abrazo muy fuerte. Mucha suerte, Pilar. Un abrazo, gracias, cariño. Cuídate. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Ocho de la tarde, sala 2 del Gran Teatro. La entrada es gratuita hasta completar a foro. Las invitaciones van a estar disponibles en la taquilla del Gran Teatro una hora antes del comienzo de la actuación, es decir, desde las siete de la tarde. Hoy, conferencia, concierto de flamenco en femenino, Pilar Bollero. Hablando, como ya he dicho, del cuplé, de la copla y del flamenco contado por mujeres. Así es que nada, les invito a que vayan. Escuchas Onda Cero Cáceres. Gracias.